En Orubo hubo un atraco a mano armada y eso ocurrió a plena luz del día. Se llevaron más de 20 mil bolivianos de un domicilio y según cuenta la víctima, los delincuentes la encañonaron y lo obligaron a decir dónde guardaba el dinero. Al momento de pedir auxilio, los sujetos realizaron disparos al aire para amedrentar a las personas y poder darse la fuga en un vehículo. La policía realizó operativos de búsqueda para poder encontrar a esos delincuentes. Este caso se encuentra en proceso de investigación. Que estas tres personas estuvieran armadas e incluso hicieron uso de su arma de fuego. No se registran heridas y la suma tampoco es muy considerable, pero para una familia humilde, 24 mil bolivianos es mucho.